Me hace falta a tu, 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 tu A tu foto le hago zoom, 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 zoom Que rico ese buha, lulu, lulu Contigo el cielo era azul, azul, azul Reggaeton champan, pam, 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 pam Reggaeton champan, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tu fumas hierba Ojalá te detes para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, le pones la leña Y mientras el beat suena te recito un poema Hey yo predicador, Romantics that in the world Hey baby, regresa conmigo Son tantas noches en que yo me la paso Pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés, esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Baby Me ves la linda linda que yo te quiero abrazar Me envuelve tu hermosa vida que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar Viendo tus amarritos que me hacen suspirar Eres la dueña de mi sueño y fantasía Eres el lucero que ilumina mi vida Eres la respiración dental, esa poesía y sincilla no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Nadie como tú me hace soñar Iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí En tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Me hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras No se va a ver con lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso, me Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento Bien pegado Fica Díselo Faro Que me tienes como loco en loco Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Es que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Pero aquí lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Báilalo lento, que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento Que haremos el tiempo Paremos el tiempo Paremos el tiempo Esta nota que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Ciento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tu tienes Mami háblame claro, dime que tu quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La reina de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, si fallo le pido perdón y me arrodillo Ya lo vives Vivo en la luna por ti Vuelo sin ala por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tú Estoy solo pero con todo No te me escapa No te me escapa ni aunque este mundo se acabe No te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo también sentí al pasado y dejame ser el que te enamora El que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Vamos acá Dime por qué tan sola, sola Estás sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora Ahora en mi vida no hace más Soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en tu lado Y así no te da la espera Que por fin estás altera Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be gone love Le sueldo el freno Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el amigo, you can't be gone love Le sueldo el freno Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas Yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré en tu sol en ese amanecer Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Soy tal pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que se soy yo el que des a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver Dime que vas a hacer Yo te quiero tener ¿Cómo estoy yo de ti? Acá se enviaste flores Y en tu nombre escribí Mil canciones de amores ¿Para qué pienses en mí? ¿Cómo yo pienso en ti? Y yo quiero decirte a ti lo que te falta a ti Tranquila yo lo tengo Yo sé que cuando estás aquí bien pegadita a mí Tú sientes que te quiero Muchas cosas que quiero contarte Me llevas al cielo con solo mirarte Mami sé que muchos solo quieren desnudarte No soy como ellos yo sí puedo valorarte Tengo mi voz para enamorarte Olvídate lo malo que te habían hecho antes Esa boquita me da ganas de besarte Si no te atreves yo sí que tiro pa'lante Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores ¿Cómo estoy yo de ti? Acá se enviaste flores Y en tu nombre escribí Mil canciones de amores ¿Para qué pienses en mí? ¿Cómo yo pienso en ti? Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Desde el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Te doy uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Déjate mi vida Regálame un momento Solo para hablarte Ya sé no me conoces Vine a presentarme Y no sé cómo perdí Todo este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo Te juro que no sé Qué me pasó Que estoy alucinando Por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos Tu pelo Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca Te juro Sin duda Estarías mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando Sin querer, queriendo Te juro que no sé Qué me pasó Que estoy alucinando Por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos Tu pelo Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso en tu boca Te juro Sin duda Estarías mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, 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 eh No, mientras a mí me veo Ay, ay Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar Este vacío que el pasado dejó Como dice, baby Oh, yeah Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime Que me quieres Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime Que me quieres Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime Que me quieres Oh, 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 oh Que me quieres Buscándote mujer Con ganas de tenerte Poder tocar tu piel Perderme en tu cuerpo Seguir bailando lento Quedarnos juntí con los dos Oh, mami Ya no te escondan, ma Que yo te encuentro Mira que es el momento Pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio Sálvame de este vacío Que llegues a las escondidas Oh, 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 oh Espero que no estés perdida Vida mía Oh, 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 oh Yo no me cansaré De buscar este amor Oh, 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 oh Yo sé que te hice daño Y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor Que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Ay, ay Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar Este vacío que el pasado dejó Ay, ay Como dice, baby Oh, 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 oh Ven, dime, dime, dime Que me quieres Oh, 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 oh Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Oh, 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 oh Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo Como yo quiero contigo Como yo quiero contigo Y si así lo quisimos Vamos a darle sentido Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora 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 Oh, 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 oh Yo besándote Pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Y busca y baile conmigo Y busca y baile conmigo Solo conmigo Hey, DJ Póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey, DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metí en mi cabeza Está buscando que la quiera Y que me deje llevar por la marea La está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítame la cabeza Y con esta canción la encontré Dejé de pedir Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Si todo fuera como en la escuela Y besarnos de nuevo como en una novela Yo te bajo las estrellas si tú quisieras Yo daría todo para que te comiera Es que yo conozco tu punto Débil Yo lo más que extraño me hace ese sabor a chery Ese cuerpo heavy que me prende Que no estás conmigo me sorprende Mi corazón no entiende Aunque sigo vivo Mami yo quiero verte Yo extraño tus suspiros Baby yo me pongo en el brazo cuando te miro Quiero morderte el cuello como un vampiro Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí Solo pienso en besarte Aunque no quiera saber nada Te buscaré Yo le voy a llegar Aunque en la policía Yo tenga que preguntar Cuando voy es el corazón Te voy a encontrar Y apenas que lo haga más Haré todo para que usted te entienda Yo contigo voy a toa ¿Qué tengo que hacer para que comprendas? Espera a mí que es la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tener que mía Voy a ver su tarde toda Voy a tener que avisa Me sucumbre Tengo moda Para mi gente Que sepa que no estás sola Yo voy a toa por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Yo voy a tener que ir Y mi padre que pienso en la directora Es que te fui a buscar El corrector en mi cola Yo lo que quiero Es que salga Que a ti te ha cañora Que tú vas a pasar Por favor Que pasen las horas Yo solo quiero Que tú me muestres Que eres una muchacha discente Y aunque en el brazo Llevo tatuaje Dice la gente Yo soy un gante Pero no mienten Los gatos que ven El fin de semana Pa' meterle en la cabra A tu hermana De que vas pa'l cine Con tu pana Te vas a hacer Tener tu cama Nunca me arrugas Para ir a la escuela Siempre me llaman Por si el timbre no suena Yo dando ronda Esperándote afuera Y tú te insola Cuando mi canción suena Hay rumores De que te enamoraste Y entonces a miles De miles le contaste Y aunque muchos dicen Que soy gante Nadie podrá Tener tu romance Hey Mañana avísame Si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote A la misma hora En el colegio Venga por la tarde a sola Voy a tenerte mía Voy a ver su carta en toa Puede una vez Sobre su nombre Tengo moda Pa' repitirle Que su parte no está en sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti A cualquier hora Quiero pa' ver si te escucha Aunque te escuché Yo sigo en la lucha Cuéntale que estás Con mi canción en la lucha Que tu emoción es un chucho Pa' mi Ninguna como tú Ninguna como tú Ninguno como yo Tú eres mi mena Y yo pa' mi Ninguna como tú La vida te cambia el segundo Por algún suceso Como veo las cosas El ambiente está pa' eso Con la música Nos ponemos en progreso Y bajo junto el beso Tu espeso Tú sacaste los de 100 A mi saco Los de 100 Estamos pasándola bien Detenernos Dime quién Dime cuchifrada por tu piel Mi reloj dice que al que el tiempo es oro Vamos a fundir Baby Que bailen como tú Ninguna Con esa actitud Ninguna Que reglas tenemos que seguir Ninguna El sol es solo uno Única su luna No eres mi mena Fijo Mami Ninguna como tú Fijo Fijo Dile otro beso No eres mi mena Fijo Mami Ninguna como tú Es que tú eres tan chula Tan muy fuerte y fina Siempre andas falla De esquina Es que tú tienes algo Que yo no sé Tú me vuelves loco ¿Cómo lo haces? Me trata el cuerpo Que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos Que me traen acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Colombia y Puerto Rico Pipe Bueno Ataca Wisin Tú me aceleras Me desesperas Esta historia es como De una novela Mi centinela Yo y ella nos gustamos Desde la escuela Yo la beso en el cuello Y rápido se revela Me prende Con burro se me enciende Cuando estamos bailando La miro y me entiende Ella es loca conmigo Porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos Se quita la rapa Y me sorprende Rápida como vale En el cuarto Me acorrala Se excita Y pone cara de mala Me tira Me jala Encima de mi Resbala Empezamos en el cuarto Terminamos en la sala Mi princesa guerrera Estoy muriendo Agonizando fuego lento Por el vaivén Que trae tu cuerpo Que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos Que me traen acelerado El corazón acelerado Si en mí es mi nombre Al que llamas Dime si él te hace el amor Cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas En su cama Piensas en mí Es mi nombre Al que llamas Dime si él te hace el amor Cada mañana Dime tal vez Si ese hombre Te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Buscándote a ti Adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte Voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver A mí también Yo sé que no te hace feliz De esa manera No puedes vivir Juro tengo muchas cosas Que admitir Yo loco porque Cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Oiga que te siguen esperando Como te estoy deseando Dime tú Hasta cuando te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando A mí no estoy jugando Dime si cuando despiertas En su cama Piensas en mí Piensas en mí Si no Al que llamas Dime si él te hace el amor Cada mañana Dime tal vez Si ese hombre te ama Baby Es imposible que hayas olvidado Que Trae mis sábanas Te descubrí mujer Dime dónde te escondes Tú naciste para mí Aunque te quieras mentir Te llevaste tatuado mi nombre Baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Te vuelves sin alas que inales Y exhales Baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Te vuelves sin alas que inales Y exhales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!